Isaías 39. En aquel tiempo, Merodaf Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías porque había oído que había estado enfermo y se había curado. Se alegró Ezequías por ello y enseñó a los enviados su cámara del tesoro, la plata, el oro, los aromas, el aceite precioso, su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara en su casa y en todo su dominio. Entonces el profeta Isaías fue donde el rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Respondió Ezequías, han venido de un país lejano, de Babilonia dijo, ¿qué han visto en tu casa? Respondió Ezequías, han visto cuánto hay en mi casa, nada hay en los tesoros que no les haya enseñado dijo Ezequías a Ezequías. Escucha la palabra de Yahvé Sebaot. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Ezequías, y se tomará de entre tus hijos, los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia respondió Ezequías a Ezequías. Es buena la palabra de Yahvé que me dices pues pensaba, con tal que haya paz y seguridad en mis días.